¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oh, por favor, no está ahí además! ¡Calma, ya está apagado! ¿Qué sucede? No hay ningún problema en absoluto. Excepto porque Lord Vortek estaba allí. ¡Dato importante! Sí, Notek estaba por allí. ¿Qué? Vortek, prepara algo. Rescatemos a nuestros amigos. Ya, así es. Bueno, así se hace un mapa de donde yo me ir. Utilizaré los elementos base para calcular las coordenadas dimensionales de la base suprema. ¡He vuelto para ayudar a la causa! ¿No deberíamos estar allí? Sí. Vaya cálculos los de esa tostadora. ¿Podría ser peor si nos desviamos un poco más? ¡Qué inesperado! Es sólido. Un segundo. Ah, no. Mejor mirar bien dónde pisamos. Pues bueno. Nos queda un buen tramito para llegar hasta allí. O sea, el nivel de diseño de este juego con ese fondo está muy bien. Muy bien. Muy chulo. Extraño. Todo se construye a nuestro alrededor. ¡Qué montaje más curioso! Sí, tienes razón. Aquí es como si todo se... Como si todas las dimensiones en sí... Convercesen en una sola. ¿Me ha gustado eso? Lo voy a hacer como título. Lo voy a hacer como título. Vamos a echar un vistazo a lo primero. Porque no sé lo que hay en el otro lado. Y hay que observar. Ah, vale. La de tamañito. A ver qué es lo que encontramos. Porque me parece que es importante ahora mismo. Quiero decir algo. ¡Gracias! 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 Pues a ver qué es lo que hay que hacer Me parece que hay que saltar sobre esas platas ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer Vale, vale, vale No hace falta que lo digas ¡Gracias! 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 ¡Es algo extraño! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡El mejor detective del mundo ataca de nuevo! Nos están poniendo a prueba Debemos... Tener éxito para avanzar Sí, pues anda el copyright que me han metido ¡Mucha gracias, muchachito! Vale, digo súper cuco bueno, con que pase con uno ya es suficiente el suelo nos guía, caminemos despacio si, caminemos despacito y con mucha honra vale, se acabó el ser amable en serio Batman, ¿estás caído al primero? bien, un poco de combate, ¿por qué no? bueno, un poco de combate, ¿por qué no? ¿quién rayos construyó esta cosa? vale, ya veo que al madrón no le gusta que vaya con su casa vale ah, pero esto es para que vengan a Gandalf, ¿no? vale, 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 vale Voy a dejar que andar puesto en las piedras, en las piedras poderes porque es que veo que lo voy a necesitar pero lo uso en los colores, interesante Vale coloritos, a ver, Batman es rojo, vale ok Vale 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 So ago Vale, vale. Vale, se ve que hay un orden específico para que me meta en el copyright. Perdón, no quería saltar de esa manera, pero bueno. Ahora quería hacer un doble salto. Ya lo habéis hecho mal, vamos a ver. Ah, no, porque... Ah, vale, vale, vale. Que va mal estar el centro, cállate. Es que estoy yo liando sin querer. No, 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 pero Gandalf, no te vayas de allí, por favor. No, 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 no. No, no, no. ¡No puedes engañar a Unistari! ¡Ni los magos azules habrían resuelto esto! No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. ¿Cuándo abandonaste la razón por la locura? ¿Acabas de cometer un gran error? No me conozco mucho. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No me conozco mucho, así que no te puedo decir nada. No te puedo decir nada más tarde. 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 Vale, dos giros y... ¡Cuidado! ¡Un dragón! ¡Que anda fácil, yo soy un buen hombre para ti! Yo creo, ¿verdad? ¡Oh! ¡La de búsqueda también! Si, un momento chicos, ¿podéis poner un momento la de buscar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos ido volando a la Stratfera con la X-Mobile! no para nada, no lo traigo ya estamos a un pequeño paso de llegar hasta el objetivo a ver con que trampa nos sorprende ahora a ver con que trampa nos sorprende 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 Prepárate para sentir la ira de la resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Barba Gris? Y vuestros amigos, claro. No lo sé, está vacío. Como las minas de Moria cuando llegué con la comunidad. Estad atentos. Siempre lo estoy. No, eso no es para ti. No, estos son para ti. Esbirros, ocupaos de estos entrometidos. Oráculo, ¿cómo derroto a esta cosa? ¿De verdad creíais que podíais entrar en mi palacio y rescatar a vuestros amigos? Es vuestro fin. ¡Rendíos ya! Aparta tus sucias garras, villano. Vale, ¿esto cómo sigue? ¿Están golpeando las paredes? Sí, se ve que me está golpeando lo que sea eso. Vale, pero tengo que buscar la piedra de los elementos. De los poderes, ¿no? Ya, ya lo íbamos a hacer. Gracias. Gracias. pero por ahí cancinos ¿A qué quiero un ejército? ¡Si tengo que hacerlo todo ya! Claro, no tienes que hacer futuro Por supuesto Estoy en todas partes ¡Soy todopoderoso! Ah, vale ¿Cómo sigue esto? Vale, Batman Ocupate los pesados estos Que es que veo que van a estar cancinando todo el rato perio Ja Donc Lo corto ¿estáis sentados? esto no iba a ser fácil no podréis esconderos no podréis esconderos ¡espera! ¡No, no! ¡No dejaré que ocurra! ¡Soy Lord Vardek! ¡Ah! El viejo truco de crear una telaraña gigante para no caerse dentro de una fisura dimensional enorme. Tomad, usad esto. ¡Ha llegado tu final, Lord Vardek! ¡Vale, buscadla vosotros! ¿Por dónde está? ¡Ay! No me dejes volver a hacer eso. Creo que ya es suficiente. ¡Batman! ¡Nupercool! ¡Mandal! La amistad es vuestra debilidad. Debiste destruir vuestros elementos base. Chicos, soy OPEX. ¡Me atacan! En momentos así me gustaría saber pelear y no solo hacer comentarios sarcásticos. ¿Qué tienes, jefe? ¿Qué le has hecho a OPEX, Joker? Le pongo una sonrisa en la cara. ¡Contemplad la base de todas las dimensiones! ¿Todo esto por un cuadrado verde? ¡Puedo saberlo todo! ¡Controlarlo todo! ¡Controlarlo todo! ¡Controlarlo todo! ¡Eh! Devuélvenos a nuestros amigos. No os preocupéis. Lo último que quiero es... ¡Manteneros separados! ¿Qué les está haciendo? ¡Están locos! ¿La próxima vez que le fallemos nos lo hará a nosotros? Mejor no descubrir la respuesta a ese acertijo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Barbagris! ¡Somos el trío! ¡Robin, para! ¡No hay Robin! ¡Sólo el trío! ¡Corred! ¡Corred cuanto gustéis! ¡Todas las dimensiones son mías! Y la vuestra será la primera en sufrir. ¡Destruidlos! Y luego... ¡Destruid sus mundos! y bueno gente hasta aquí esta dimensión de hoy esto se está poniendo calentito para el gran final así que nos veremos en las próximas dimensiones que quedan un saludo y adiós y y y y y y y y